Por primera vez en su historia, el Partido Conservador colombiano crea la Secretaría de Etnias, con el objetivo de llevar a lo local y regional la participación masiva de este sector en la clase dirigente del país. Según Alexander Ruiz Hurtado, secretario de Etnias del Partido Conservador, la Secretaría va a trabajar fuertemente con los líderes afroamericanos en el campo internacional para impulsar temas importantes como el TLC, el Plan de Desarrollo Afrocolombiano y difundir políticas de cooperación de alto nivel. El compromiso del Partido Conservador es liderar este Plan de Desarrollo para que las comunidades afrocolombianas a lo largo y ancho del país logren acceder a los programas y proyectos y actividades que contempla este Plan de Desarrollo en cada uno de los ministerios y en cada una de las instituciones descentralizadas.